Este año me he propuesto ahorrar. Tengo dos motivos, uno tiene cinco años y el otro nueve. Lo que más me gusta es verles cada día más grandes. Pero claro, todo se les va quedando pequeño. Así que es cuestión de organizarse bien. Y como tus preocupaciones y las nuestras son las mismas, si te acercas a tu tienda Movistar te contaremos cuál es la mejor manera de ahorrar en tus comunicaciones fijas y móviles. Somos más de 15.000 personas dispuestas a ayudarte. Movistar. Compartida. La vida es más.